Bueno, en 1979, pero sólo cuando había accidentes o infracciones, los controles preventivos no tienen ni dos años. Comenzaron en el 83 de forma sistemática, por aquel tiempo el 3% de las muertes en carretera se achacaban al alcohol. ¿Y cuál era la tasa de alcoholemia en aquel momento? Pues déjame que haga una llamada telefónica, mira, me voy aquí a la cabina, con David Revillo, químico y consultor en prevención de riesgos y seguridad vial de la mutua colaboradora con la seguridad social, fraternidad Mupresa. Él ha investigado sobre la relación con el alcohol, el volante y el trabajo a lo largo de años. Estoy aquí en la cabina, voy a marcar su número, a ver, a ver, a ver si me coge pronto. Dígame. Hola David, buenas tardes, mira, soy Mario Viciosa y te llamo del pasado. A ver, tengo poco tiempo porque estoy en una cabina, he echado 50 pesetas, pero te cuento. Mira, en 1985, ¿cómo iba lo de la tasa de alcoholemia? No sé, ¿cómo hemos cambiado y cuánto bebíamos los españoles al volante? Muy bien, pues encantado de estar ahí con vosotros, Mario. En el año 85, como bien indicas, ya teníamos tasa de alcoholemia en torno al 0,8 gramos partido litro. Y luego en el año 99 se reguló a la tasa que disponemos actualmente, que es la del 0,5. Que esta tasa se puede ver reducida a un 0,2 y bueno, se buscaría también llegar incluso al 0,0 en un futurible. La tasa segura que siempre han recomendado los distintos organismos y demás es el 0,0. Pero bueno, yo creo que los jóvenes es un poco todo al contrario, pues ya separan lo que es el alcohol de la conducción. Además, la cultura de los jóvenes actualmente, sobre todo en núcleos urbanos, ya no es esa necesidad de tener un vehículo particular en propiedad. En el año 85 se le tenía que meter mano porque culturalmente estaba más instaurado el beber y utilizar el vehículo sin tener esa percepción de que le va a suceder algo. Oye, David, no sé si me puedes oír en esta llamada intertemporal, pero yo te hablo desde el año 2024. Mira, en este momento se está planteando rebajar la tasa al 0,2. ¿Tanta diferencia hay respecto al 0,5? Porque dicen que el 0,2 prácticamente equivale a no beber nada. Es verdad que si pasamos de 0,5 a 0,2 estamos reduciendo ya la cantidad, ¿no? Pues al final, si tomo esa referencia al pie de la letra, no tengo en cuenta que dependiendo del sexo, de la edad, de la altura, de lo que haya comido ese día, etc., pues el alcohol me afecta de una u otra manera. Vale, entonces al final dejamos a la decisión del conductor, en este caso, el valorar si toma o no una cantidad de alcohol, cuando lo suyo, el mensaje que deberíamos transmitir es que directamente no tome nada. Bueno, entonces, bueno, esa campaña, más allá del personaje de Stevie Wonder, de cómo se rueda, que creo que es muy llamativa y es muy bonita, pues al final el mensaje, fíjate que en el año 85 nos decía que si bebes no conduzcas, no nos está diciendo que en este caso te tomes una o dos, etc., ¿vale? Al final el mensaje vuelve a ser el mismo, si bebes, no conduzcas, cualquier cantidad. Gracias.